Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. No puede hacer pie. Intenta un pase al vacío. Estuviste viendo muchos partidos del rival, Diego, ¿no? A ver, contanos qué te parece, si sos tan amable. Muy amable, gracias. Vengo siguiendo de cerca a este equipo. Y si hay un aspecto a resaltar es que son temibles en la contra. No tienen problemas en darle la pelota al rival y esperar el mínimo error para iniciar un contraataque. Son rápidos, simples y certeros. El que la tiene es Suárez. Pelotazo largo y al hueco. Le pegó nomás. Gol, 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 gol. Gol, 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 enorme definición, viva el fútbol. Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. No tardaron mucho en abrir el marcador. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Y vuelve a recuperar el balón. Messi pisa el acelerador y se lanza al ataque. Gran pase a través de la defensa. Un pase fuerte hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Arnold. Messi. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Sergio Ramos. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Mane. Cuidado que puede terminar en gol. Revienta el peligro y la saca violentamente. La saca fuerte hacia arriba. Tagliafico. Estaba bien ubicado para cortar el pase. La tiene Messi. La tira larga cerca del área. Aubameyang. Mohamed Salah. Y la pelota. Intenta un pase al vacío. Perisic. Roberto Firmino. La va sacando fuerte hacia adelante. Messi. Se la saca de encima. Mohamed Salah. Va con todo por la derecha. La juega profunda. Suárez, 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 Suárez. Qué buena pelota, amigos. Le pegó al arco. Gol. 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Señoras, señores, amigos del fútbol. Ampliaron la ventaja a dos. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. El arquero dio rebote y ningún defensor pudo llegar a sacarla. Una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. El dos a cero empieza a llenar el camino. Si mantienen este ritmo. Gol. 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 cerraba ese gol, todavía lo están corriendo por el estadio ¿no Diego? Messi, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear no se entiende cómo no lo marcaron muy flojita la defensa gol, 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 gol sí, gol 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 golazo impresionante la puso en un lugar inalcanzable la colocó bárbaro, pero bárbaro bien lejos del arquero, como tiene que ser no sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe, pero de todas maneras fue un gran gol ahora ganan por dos ¿buscarán liquidar el partido? es un masazo para el conjunto rival la diferencia de dos goles los pone en una situación muy comprometida controla la pelota atención, el remate pegó en el palo aleja el peligro por ahora Roberto Firmino saca el remate la pelota se va muy desviada ahí va abre el juego hacia la derecha Berratti abre la defensa con un paso entre líneas allí va, directo al área mira el reloj y marca ¿qué marca, amigos? del fútbol que se ha terminado la primera mitad están controlando muy bien el juego y disfrutan de una gran ventaja dudo, dudo que se les pueda escapar dos goles abajo el equipo se retira muy preocupado al descanso pierden por 3 a 1 al descanso es una gran ventaja Todo listo Se acomodan los protagonistas Y el complemento ya se está jugando Así recibe Aubameyang Gran pase Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo La juega bien hacia adelante Es un pase que rompe la defensa La saca fuerte hacia arriba Roberto Firmino Abre muy bien la defensa con este pase Kimpembe La tira lejos de su campo Suárez que se va a adelantar Abre la defensa con un pase entre líneas Ahí va el balón Gran corte justo a tiempo Arnold Beckham Skriniar Laporte Sergio Ramos Se ve que el técnico le pidió a los delanteros Que se queden arriba Que no bajen a recuperar Están replegándose para prepararse de contra Y salir a lastimar No te parece Diego Exactamente Cuando el rival pierda la pelota Los delanteros Ya van a estar en campo Pero qué hermoso cabezazo Otro más Otro más Otro más Gol Estamos empachado de goles Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Terminó mareando la defensa rival Con esa sucesión de pases El juego vistoso nunca, pero... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. La juega larga, a ver si llega. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada, se les venía la noche! La abre al sector izquierdo, buen pase. Es un pase que rompe la defensa. Pizzi. Messi. Mane. Falta, tiro libre, nada que discutir. Lo veníamos anunciando, así está el cambio. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Moven, Salah. La juega larga por afuera. ¡Uh, justito llega el corte! Peckham. Roberto Firmino y el balón. Recibe el pase en el área. Kimpembe. Lee bien la jugada y corta ese pase. Xhaka estaba atento para cortar. Cuidado, esta puede ser muy buena. Kimpembe despeja ese balón que quemaba. Pizzi. Roberto Firmino. Pasó muy bien. Aubameyang. Gran pase a través de la defensa. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. ¡Qué! ¡Qué buena pelota le pusieron! Messi. La juega por la derecha. Pasó muy bien. Se la saca de encima. Balón largo por arriba. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Recibe el pase en el área. Roberto Firmino. Se mete con todo por el medio. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. ¡Qué! Esto es saque de banda. ¡Qué! La pelota la va controlando Roberto Firmino. La saca fuerte hacia arriba. Ojo que la defensa está mal parada. Suárez. Pase largo al hueco. Sergio Ramos. La tira lejos de su campo. La juega profunda. Laporte. La juega hacia arriba. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Está esto...